que tal amigos de radio cristo rey los saludo a todos nuevamente con mucho gusto soy el padre Héctor Alexis feliz miércoles para todos feliz miércoles Dios les bendiga estamos en la quinta semana del tiempo de cuaresma ya acercándonos el día de hoy a la semana santa el día de hoy bueno toda esta semana hemos venido meditando de alguna manera dando algunas pinceladas sobre la cuestión de la obediencia hacia diversos factores el primer día el día lunes meditamos acerca de los diez mandamientos el día de ayer martes acerca también del cuarto mandamiento específicamente la obediencia verdad la vivencia de ese cuarto mandamiento desde la obediencia de los hijos hacia los padres el día de hoy también un tema tal vez un poquito controversial no sé como también lo vean ustedes verdad acerca de la obediencia de un trabajador hacia su patrón aquí debemos de decir primero pues todos somos iguales verdad como personas pero ciertamente en nuestra sociedad muchas veces pues será necesaria una organización y también será necesaria jugar diferentes roles en la misma a quienes por la gracia de dios les ha ido mejor en su vida verdad sobre todo en cuanto a la cuestión pues económica de manera que ya su trabajo no lo pueden hacer sólo ellos sino que necesitan de la ayuda verdad de los de otras personas es así que se conforma este este juego y este rol de trabajador patrón patrón trabajador verdad la iglesia siempre ha pues optado también por dar ciertas directrices en cuanto a esto para que nunca verdad porque ya lo decía al inicio somos iguales todos dios nos ha hecho iguales a todos siempre tendrá que haber un respeto primero hacia la dignidad de la otra persona aunque sea trabajador verdad pero también tendrá que haber esta corresponsabilidad de parte del trabajador hacia su patrón porque a veces muchas veces no entendemos y ahí empiezan los conflictos verdad también de parte muchas veces del patrón hacia su trabajador pero tendrá que haber esta corresponsabilidad siempre este mutuo respeto de unos a otros sabiendo ya lo decía y rescatando siempre resaltando la dignidad de parte de todos por eso si como trabajador pues muchas veces tenemos que ser súbditos verdad por así decirlo de alguien de quien nos está ofreciendo también un salario para poder vivir para poder sacar adelante a nuestra familia pues tenemos que también tenemos que rescatar tenemos que entender que pues tenemos que hacer caso a lo que nos dicen verdad puesto que ya hay ahí algo de por medio verdad la paga por eso pensemos y busquemos también lo menos posible hacer conflictos pero también lo más posible saber tener estas relaciones humanas necesarias más allá del simple trabajo pago verdad más allá de eso sino saber rescatar estas las relaciones humanas desde la obediencia verdad porque la obediencia también será necesaria en estos roles que la misma sociedad ha llevado a cabo saludos a todos